punto encaje calado en dos agujas en esta oportunidad vamos a ver como se realiza este encaje en dos agujas que nos sirve para cualquier tipo de prenda que queramos que nos quede muy bonita la puntada no es reversible sale solamente por el lado del derecho deben siempre en marear o montar puntos múltiplo de 7 en esta oportunidad hice tres motivos que fueron 21 puntos más los dos puntos de borde los dos puntos de borde van de la siguiente manera el primero y el último por el lado del derecho del tejido siempre va en un punto derecho y el primero y el último por el lado del revés va en un punto revés igual que la carrera del revés que también va toda en un punto revés la muestra tiene 23 puntos y aquí hacemos de cuenta que acabamos de montar los 23 puntos y vamos a hacer la carrera número 1 paso a paso para que les quede muy claro de todas maneras las instrucciones escritas de esta puntada y de todas las puntadas que les enseño las encuentran en comotejer.com carrera número 1 empezamos el punto de borde siempre se hace en un punto derecho a continuación hacemos o sea que este es el de borde a continuación hacemos un derecho dos puntos juntos en un punto derecho a veces la lana no suelta ahí está dos puntos juntos en un punto derecho una lazada un punto derecho una lazada una disminución simple que es pasar un punto tomándolo por la mitad del punto así lo paso sin tejer tejo en un derecho el punto que le sigue y devuelvo por encima el punto no tejido sobre el punto tejido y lo suelto a continuación un derecho hasta ahí tenemos el primer diseño de nuestro encaje calado vean vean vamos para el segundo un derecho dos puntos juntos en punto derecho una lazada un punto derecho un punto derecho una lazada una disminución simple paso un punto tejo un punto en punto derecho devuelvo el punto no tejido y lo paso sobre el punto tejido y suelto y un punto derecho terminé mi segundo diseño vamos para el tercero lentamente un punto derecho dos puntos juntos en un punto derecho una lazada un punto derecho una lazada una disminución simple paso un punto un derecho paso el punto no tejido sobre el punto tejido y un punto derecho y termino con mi punto de borde que es en punto derecho como les conté hemos terminado la carrera número uno por el lado del derecho en un encaje calado vamos por el lado del revés la carrera número dos estamos por el lado del revés para hacer la carrera número dos de la siguiente manera toda la carrera línea o hilera del principio al fin se hace en un punto revés de la siguiente manera introduzco la aguja paso la hebra saco la hebra con la aguja por el revés y suelto así se hace para las personas que no estén muy familiarizadas con el punto revés introduzco la aguja paso la hebra la saco con la punta de la aguja y la suelto toda la línea toda la hilera toda la carrera se hace exactamente en un punto revés hemos terminado nuestra puntada que como les dije tiene dos carreras el punto derecho que ya se los avisé como es por el lado del derecho y toda en punto revés por el lado del revés por favor visítenme en comotejer.com cuéntele a la familia todas estas puntadas tan bonitas que están aprendiendo que están aprendiendo